Música Donde comúnmente ni siquiera aparecían este tipo de fenómenos naturales. Hoy en día, estos fenómenos comienzan a hacerse cada vez más frecuentes. Nos ha alcanzado a la realidad lo que antes parecía nada más parte de la ficción. El cambio climático ha dejado de ser una amenaza lejana y difusa para convertirse en el más grande desafío que tenemos los gobiernos y la sociedad. Tenemos ante nosotros que proteger nuestra propia existencia. La temperatura del planeta aumenta año con año y ha resultado en el derretimiento tanto de los nevados de los Alpes como de los cuerpos de hielos perpetuos en los polos. Con ello, no solo perdemos cantidades inimaginables de agua dulce, sino que reflejan el aumento de los niveles de los mares y los océanos a nivel mundial. Así, miles de ciudades que se encuentran en los bordes continentales pueden, en muy poco tiempo, terminar bajo el agua. Apenas la semana pasada, el Banco Mundial exponía una terrible realidad. Una de cada diez muertes en el planeta ha sido producto de la contaminación generada por las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de cada diez muertes. Estos números, en conjunto con la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, nos advierten que algo no está funcionando adecuadamente en nuestro planeta y, como nunca antes en la historia, nos enfrentamos al enorme reto que supone el cambio climático. Frente a ello, ¿podría haber acciones más urgentes y necesarias que aquellas que se realizan para evitar la destrucción de la vida en el planeta? La respuesta es un rotundo no. Nada más importante dentro de las decisiones políticas que proteger la vida de nuestro planeta. Como respuesta a dicho escenario ciertamente apocalíptico, fue necesario que los Estados, bajo liderazgo y coordinación de la ONU, tomaran medidas urgentes que ayudaran a contrarrestar los terribles efectos del cambio climático que ya estamos padeciendo. Y fue a través del establecimiento de mecanismos para la cooperación internacional y para el cumplimiento de metas comunes que se pudo arribar a grandes acuerdos que respondieran a este gran reto de la humanidad. Así es como nace el Acuerdo de París, instrumento internacional en el cual están cifradas grandes expectativas para aminorar la amenaza del cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en diciembre del año pasado, cerró una larga etapa de negociaciones que derivaron en el Acuerdo de París, abierto desde el 22 de abril de este año a la firma de los países. El Gobierno mexicano ha hecho lo propio y es así que estamos en este Senado de la República actualizando la segunda etapa del proceso constitucional con el análisis, discusión y probable aprobación de este acuerdo en nuestro país. México así formará parte de los primeros 55 países que lo acepten y que en caso de representar el 55% de las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel mundial, participe en su inmediata entrada en vigor. El acuerdo ha logrado unir a 179 países y un bloque económico bajo un mismo objetivo. Tenemos en nuestras manos la materialización de un gran triunfo diplomático. Ahora nos corresponde asegurar que esta oportunidad cambie la tendencia destructiva a la que hemos llevado a nuestro planeta. Hasta hoy son 27 los países que han ratificado su compromiso hacia las obligaciones de mitigación y adaptación. Estados Unidos y China, los dos países que en conjunto contribuyen al 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero ya lo hicieron. Para dimensionarlo, según reportes del Gobierno, de 2001 a 2012, el costo económico por el cambio climático ascendió a más de 338 mil millones de pesos. En esos 12 años, 2.5 millones de personas fueron afectadas por fenómenos hidrometeorológicos. Más aún, el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 enfatiza la vulnerabilidad de nuestro país dadas nuestras propias características geográficas y las condiciones sociales desfavorables, mismas que se vuelven más preocupantes, al conocer que las mujeres representan a la población más desfavorecida ante el cambio climático en el mundo. De hecho, las mujeres en México son 14 veces más vulnerables al impacto de los fenómenos ambientales. En términos globales, el acuerdo no sólo formaliza el proceso de elaboración de planes nacionales, sino que también formaliza el proceso de elaboración, establece el requisito vinculante de evaluar y examinar los avances logrados en la ejecución de aquellos. Este mecanismo exigirá que los países renueven y fortalezcan continuamente sus compromisos, además de garantizar que no sucedan retrocesos. Como bien apunta la propia Organización de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París constituye un acuerdo ambicioso, dinámico y universal, que abarca todos los países y todo tipo de misiones y está diseñado para perdurar. Se trata de un acuerdo de proporciones monumentales que consolida la cooperación internacional en materia de cambio climático y establece una vía de avance. Compañeras y compañeros senadores, tomemos con toda la seriedad el reto que tenemos frente a nosotros, pero también alegrémonos por estar a punto de concretar una medida internacional ambiciosa que contribuirá no sólo a concientizar a los Estados nacionales, sin obligarnos a replantear nuestras políticas bajo un enfoque de sustentabilidad. Sin duda, el garantizar los derechos a un medio ambiente sano, proteger la biodiversidad, mitigar los estragos del cambio climático y propiciar el desarrollo sustentable e incluyente en nuestro país no es una tarea sencilla. Pero todavía sería todavía más complicado si México no asumiera estos compromisos internacionales. Con acuerdos de la magnitud del que hoy se somete a aprobación de este Pleno, incorporamos a nuestro sistema jurídico mexicano un importante instrumento que permitirá el crecimiento económico, erradicar la pobreza extrema y mejorar la salud y bienestar de las personas. Recordemos que la garantía de los derechos ambientales también forma parte de la más alta protección y defensa que realizamos de los derechos humanos. La complejidad para hacer efectivos estos derechos no debe ser más un obstáculo o una justificación política para que los Estados se sustraigan de obligaciones internacionales como el de la protección del medio ambiente. Los escenarios apocalípticos pueden evitarse, no tengo dudas, pero todo dependerá del cumplimiento de los compromisos que hoy estaremos adquiriendo. La firma, aprobación y entrada en vigor del acuerdo apenas será el inicio de este gran entendimiento global. lo más importante será darle seguimiento a la realización de cada uno de sus objetivos. Los invito pues a formar parte de este acontecimiento histórico para México en su transituación a cultura sustentable. Nuestro presente, pero sobre todo el futuro de la humanidad es lo que se encuentra en juego. Es cuanto, señor Presidente. ¡Gracias!